Con dos partidos ya disputados fuera de casa, el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018 regresó al Estadio Azteca, donde México enfrentó a su similar de Costa Rica. Previo al juego, cientos de aficionados, tanto mexicanos como costarricenses, se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula, quienes ven a ambas selecciones como amplias favoritas para mantener el liderato del hexagonal de CONCACAF. Después del Mundial, realmente Costa Rica ha hecho un muy buen papel en el fútbol, ha subido en el rating y realmente muy alegres y muy felices por el equipo que tenemos. Porque los costarricenses son conocedores de fútbol, como también nosotros. Bueno, este por supuesto es un partido que define el liderato de la CONCACAF, vemos que la selección mexicana el día de hoy llega más lesionada, un poquito herida a nivel físico, por supuesto las dos vienen entrenando así a un nivel apto, tácticamente se ve que las dos son unas selecciones muy ejemplares. Tanto México como Costa Rica van a ser uno y dos en las eliminatorias, puede ir a hacer que Estados Unidos se pudiera meter ahí entre la pelea, pero veo muy fuerte a Costa Rica. Con un marcador de 2 a 0, el cuadro tricolor venció a los ticos y enfrentará su cuarto partido de la eliminatoria ante Trinidad y Tobago. México ganó con autoridad, entendiendo que son un muy buen equipo, muy bien formado, con jugadores que juegan en muy buenos equipos, bien dirigido. Me parece que ahora estamos donde creo yo que merecemos estar y que nos vamos a preparar para ir a competir por esos próximos tres puntos. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.